El metal es un género musical con uno de los públicos más fieles y entregados, que a su vez asumen este tipo de música y lo que la rodea como un estilo y filosofía de vida. Realmente podría dar cientos de razones por las cuales es mi género musical favorito, y en verdad el metal tiene mucho que admirar. Es como un universo más allá de lo convencional entre una amplia gama de sonidos, que muchas veces nos hacen sentir que este género lo tiene casi todo. A pesar de ello, hay cosas presentes en esta escena musical que no me parecen nada agradables, y con las cuales realmente no estoy de acuerdo. Es por esto que en esta ocasión les hablaré de algunas cosas que odio de la escena del metal. Realmente esto no es algo nuevo, y creo que es una de las cosas más molestas para mucha gente, y es el creer que el solo hecho de escuchar este género musical es sinónimo de inteligencia y de ser cultos, generando cierto aire de prepotencia, llegando a considerar como básicos e inferiores a los demás, cuando la realidad es que en el metal, como en todos los campos que se puedan imaginar, hay de toda clase de personas. Desde gente brillante y exitosa, hasta otra desagradable y muy mediocre. En verdad, un gusto musical no define nada más allá de eso. No te convierte en filósofo, científico, ni representa que seas bueno en algo. No vas a probar los exámenes de la universidad solo por escuchar metal, ni siquiera representa que tengas un buen gusto musical, porque eso es algo subjetivo y lo que para ti es una obra maestra para otro puede representar un ruido insoportable. Además, no es muy inteligente tomarse en serio las supuestas investigaciones de dudosa procedencia que hay en la web. En este punto debo aclarar que no estoy en contra de la crítica como tal, sino en contra de la crítica sin razón alguna, carente de criterio propio, que está presente en algunos argumentos copiados de otros para atacar algo que no es del agrado propio, sin importar si se cae en la hipocresía o en la incoherencia, como es el caso de criticar el reggaetón porque supuestamente denigra a la mujer, como si el metal fuera políticamente correcto, cuando es uno de los géneros musicales más transgresores y desafiantes de la historia. Por otro lado, está el afirmar que el metal es un género lleno de virtuosismo, a diferencia de otros estilos musicales que carecen de ello y son muy básicos, sin tener en cuenta que entre esa amplia gama de propuestas musicales que hay dentro del metal hay bandas que realmente no representan ese virtuosismo del que se alardea tanto. En el metal también hay cosas muy simples, crudas y ruidosas, lo cual realmente no creo que esté mal, pero esto se debe tener en cuenta, inclusive para algunos músicos muy ortodoxos de las academias el metal es un cero a la izquierda y una pérdida de tiempo. Otra cosa que en gran medida no logro comprender es porque existe una especie de rivalidad entre subgéneros. Me explico, es muy común ver a gente queriendo medir sus niveles de testosterona dependiendo del estilo que sea de su preferencia o buscando la forma de atacar aquellos subgéneros que no son de su agrado. Puede parecer un chiste, pero ya está tan quemado que se vuelve molesto y da la impresión de que la misma escena del metal se ataca entre sí. Realmente creo que abrir el horizonte musical a otros géneros es algo muy interesante y no debería ser cuestionado, ya que es algo muy personal. Inclusive, el adoptar elementos de otros géneros ha sido fundamental para que el metal sea tan versátil como lo es hoy en día. Personalmente creo que el metal es la representación de lo que significa la libertad, por lo cual me parece contradictorio que existan ciertos patrones de conducta que muchos seguidores del género consideran necesarios para pertenecer a este movimiento cultural, como si se tratara de alguna secta religiosa bastante conservadora. Desde mi percepción, hoy en día esto ha disminuido en gran medida, ya que hace algunos años habían sujetos que creían tener la autoridad de decir quién era digno o no de usar una camiseta de alguna banda, llegando inclusive a amenazar o golpear a otros, como si fueran miembros de las barras bravas de un equipo de fútbol, con la necesidad de inventarse enemigos en todas partes. Realmente no entiendo eso de no poder usar una camiseta de alguna banda porque algún idiota va a estar cuestionando por qué la usas o qué sabes de dicha banda. Tal parece que estos no son los tipos inteligentes de los que se hablan los tan cuestionados estudios que aparecen en internet. Estos además suelen tener los mismos comportamientos mencionados anteriormente, pero en mayor medida, atacando lo comercial y creyendo que lo underground es lo verdaderamente bueno. Tampoco aceptan que el metal se mezcle con otros estilos y son los más conservadores frente a las nuevas propuestas musicales. Para hablar de esto me basé en lo que he notado en la escena colombiana, porque es con la que tengo cierta cercanía, pero supongo que sucede algo similar en varios países principalmente de Latinoamérica. Pocas veces se ve a la escena nacional tan unida como cuando se trata de denigrar o hablar mal de alguien. Esto llega a tal punto de volverse demasiado personal y destructivo, lo cual me parece reprochable. Se convierte en un circo de muy mal gusto, en el que la gente saca lo peor de sí detrás de sus computadoras. Viralizan de forma negativa gente que ni conocen, pero cuando hay algo bueno que destacar como una propuesta musical, un emprendimiento o alguien talentoso brillan por su ausencia. Pareciera que les encanta el hecho de ver a los demás siendo asediados por las críticas y los insultos. A lo largo de los años me he encontrado con gente que le hace zancadilla al trabajo de los demás, difaman y hacen lo posible para ver a los otros caer. Envidias entre bandas, entre músicos, entre medios, en fin, esto ha hecho que varias personas que trabajan en pro del crecimiento de esta escena musical simplemente se rindan y prefieran centrar su atención en otras cosas. Hay gente que en verdad no entiende en qué punto la realidad se separa de la fantasía y que muchas temáticas presentes en este género musical realmente representan un concepto artístico o un modo de protesta. En esta escena musical hay personas que se toman esto por otro lado, llegando a distorsionar las ideologías de una forma absurda, rayando en lo ridículo. Hay tipos que se creen seres infernales, diabólicos, terroristas, vikingos, rudos, entre otras cosas, solo por escuchar metal. Pero esto les dura hasta que se encuentran solos en un barrio peligroso. También hay mujeres que se creen brujas que van a quelarres, que leen cartas, que invocan espíritus, entidades, que abren portales, entre otras cosas. No está de más aclarar que en su mayoría el satanismo presente en el metal no es teísta sino simbólico, utilizado como una forma de provocación frente a la religión. Inclusive, muchos artistas han afirmado que se denominan como ateos y sus ideologías no tienen como fin adorar a una deidad. Lo realmente preocupante es que hay una minoría que usa la música como un pretexto para hacer cosas estúpidas, y en algunos casos horribles, en las que no entrar en detalle. Personalmente considero que antes de adoptar elementos de alguna ideología es muy necesario analizar bien hasta qué puntos son coherentes, y tener en cuenta que por más contracultural que sea el metal formamos parte de una sociedad, la cual se rige bajo unas normas, así que no se puede ir por la vida haciendo pendejadas justificándolas con las temáticas presentes en un género musical. Mucho de esto ha estado presente desde antes de la era del internet, pero ha sido por medio de las redes sociales que más se ha popularizado. Hay cientos de grupos llenos de memes que dan pena ajena, tratando de hacer una cruzada en contra del reggaetón y creyendo que el rock y el metal es la salvación de la humanidad, hablando de las mismas cuatro o cinco bandas de siempre. Cuando estos grupos se salen de control terminan siendo de todo menos de música. Por lo general se convierten en enjambres llenos de buitres y gente urgida por encontrar una pareja que comparta sus mismos gustos musicales, como si esto fuera lo principal a la hora de relacionarse con una persona. Y hasta tienen una red social para esto, algo así como un Tinder de los exiliados de la cultura popular. En lo personal mi enfoque hacia el metal ha estado orientado principalmente a lo musical y lo que tenga que ver con el arte y la filosofía presente en las diferentes propuestas musicales, que hacen de este un género maravilloso. Y si bien creo que todos los movimientos culturales tienen puntos negativos, realmente el metal es el que he vivido de cerca, así que no puedo hablar mucho de los demás. Tampoco sobra aclarar que no toda la gente de esta escena musical es así, por lo cual es importante analizar a cada individuo de forma independiente a la hora de tratarlo. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.